Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta No tengo derecho a sufrir por mi propia desgracia ¡No, James! ¿De qué hablas, Rodrigo? Yo no entiendo nada Mejor dime cuánto te pagaron por soltar la lengua ¿Estás ofendido? ¿Ah, sí? No tengo por qué aguantarte Yo siempre me he considerado tu amigo Tu hermano Y hasta tu cómplice Eso es lo que yo creía Yo no sé qué haya pasado entre la gaviota y tú Pero el hecho de que desconfíes de mí Es suficiente para que yo no te hable nunca más Señores Aquí El ingeniero Montalvo Les va a decir quién será su nuevo instructor del curso ¿Por qué yo? ¡Denuncio ahora mismo! ¿De qué te hablo? Ya, 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 Clarita Es que si no me dice rapidito Me va a dar otra vez la fiebre Ay, mija Yo a esto no le invito ni papa Mejor léalos usted ¿Qué, pues? Mamá ¿Qué? Usted no va a ser abuela Ay, con los problemas que tenemos Y andando a salto de mata La verdad, no era buen momento para que llegara un muchachito Dios sabe por qué hace las cosas, mamá Ay, seguro que sí Pero si esa criaturita se hubiera logrado Habría sido millonario Como en la nube de la herencia de amor ¿Se acuerda que cuando José Ramoncito nació Ya era heredero de toditita La fortuna de la familia Gil Gallardo? ¿Cómo se le ocurre decirme eso, Clarita? Si yo tuviera un hijo de Rodrigo Él y su familia Hubieran sido los últimos en enterarse ¿Qué tal a ver? Ya me veo repitiendo otra vez la historia De buscarlo, de buscarlo Para decirle a ese ¿Qué va a hacer papá? Ni de relajo Perfecto, muchas gracias Sofía, pero en este vuelo vamos a llegar tardísimo a la hacienda Sí, abuelita, yo lo sé Pero es el único donde hay asientos disponibles Bueno, Dios quiera que tu hermano no cometa otra barbaridad Ay, no, abuela, por Dios, no lo digas Hola, Mapet y Flo Francisco Vine a invitarte a una exposición canina Obviamente, le hago extensiva la invitación a usted, doña Pilar Gracias, Francisco Pero Sofía y yo nos vamos a la hacienda Ya tenemos reservados los boletos Por mí, ya me estaría subiendo al avión Pero desafortunadamente, solo había en el vuelo de la noche Bueno, si ustedes me lo permiten, yo puedo llevarlas ¿Nos llevarías hasta Tequila? Encantado de la vida Para mí no hay terapia más relajante que manejar en carretera Y acompañado de dos bellas damas, pues qué mejor ¿Qué dices, abuelita? Por favor Francisco, yo no quisiera alterar sus actividades En lo absoluto, doña Pilar Yo soy dueño de mi propio tiempo Y para su tranquilidad quiero decirle que está usted frente a un piloto profesional Hace dos años participé en el Grand Prix de Monte Carlo Así que ustedes deciden a qué hora nos vamos ¿Qué pasa, mamá? Te dije que quería desconectarme de todo Hija, a tu padre lo metieron a la cárcel Aunque... Aunque el ver a mi hijito siempre me recordara al ingrato de su padre Aunque... Eso significara estarlo recordando, recordando Aunque... Angelito llevara la sangre de mis enemigos Yo se hubiera tenido ese bebé, ma Pero en ese supongamos Usted tenía la obligación de hablar ¿Qué? A ver qué ganaba con eso ¿Qué ganaba decirle a Rodrigo? Mira, este Es el fruto de la aventura que tuviste conmigo Ya, mi hijito Mira, aquel señor es tu papá ¿Para qué, ma? ¿Para ilusionarlo? No Pues eso sí Lo que sí le aseguro es que A mi niño No le hubiera hecho falta padre Así como no me hizo falta a mí Porque como usted, Clarita Yo habría sido padre y madre para él ¿Y si el chamaquito le saliera con preguntas? Ah, pues Las esquivaría a todas Así como usted lo hace conmigo No, no No, ma No, ma No, ma No Yo no lo digo por juzgarla Sino para decirle que Si yo crecí sana y feliz a su lado Pues a mi hijo le pasaría exactamente igual conmigo Pero ¿Para qué hablar de algo que no se dio? Ni se dará Ahora de lo único que puedo estar segura es que Es que usted nunca conocerá a sus nietos Porque Yo jamás tendré la dicha de ser madre ¿Para qué hablar de algo que no se dio? ¿Para qué hablar de algo que no se dio? ¿Para qué hablar de algo que no se dio? ¿Para qué hablar de algo que no se dio? ¿Para qué hablar de algo que no se dio? ¿Para qué hablar de algo que no se dio? Me parece una espléndida idea que el corporativo tenga su propio cuerpo de catadores. Adelante. Señora. Bruno, ¿no ha llegado Minerva? ¿No? Ay, qué extraño. Quedamos de encontrarnos aquí a esta hora. Bueno, terminaré con las llamadas a los del gremio que quedaron pendientes. Cuñate, quiero un informe detallado sobre la Academia de Catadores. Sí, sí. Duración del curso y el coordinador del proyecto. Es un tal James O'Brien. De modo que James, el mejor amigo de mi sobrina. Mr. James, a usted mero lo ando buscando. ¿Qué se le ofrece, Chris Pee? Noticias. Le tengo noticias de Acacia. ¿Usted la vio? ¿Habló con ella? No, mi directo, amigo. Pero acontece que Agrippina habló con Fidelia, quien a su vez charló con la enfermera Cecilia. Yo la conozco y ella atendió a Acacia en el centro de salud. Bueno, para no hacerle un cuento largo, Melitón fue a buscar al doctor y le pidió que fuera Ixofacto al rayo. ¿Qué le pasa a Acacia? Pues es el meollo y no. ¿Qué? La ignorancia, pues. Nadie lo sabe. ¿Estará enfermo? El calmante que le apliqué ya le hizo efecto. Oiga, doctor, esos dolores de cabeza que le dan a mi sobrina son porque ya mero se le quitan lo desmemoriado. No necesariamente, Melitón. Acacia podría recuperar la memoria de golpe en cualquier momento. Pero también podría ser un proceso de años. Para controlar el dolor, le dejo este medicamento. No, 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 no me puedo arriesgar. Antes de que abras la bucota, tú y yo para pronto nos largamos de aquí. ¿Y ahora qué hace usted con ese periódico? ¿Ya cambió las telenovelas por las noticias o qué? No, Gabiotita. Compré para que le echemos un ojo a los anuncios. Porque hay que empezar a buscar trabajo. ¿Yo? ¿Buscar empleo? ¿Con este coraje entripado que traigo? No, Clarita. Yo no quiero saber nada de nada. No quiero ver, ni hablar, ni hablar, ni hablar con nadie. ¿Sabe qué? Mañana mismo nos vamos a ir a provincia. Vamos a regresar a nuestra vida errante de jornaleras. ¿Pero qué burrada está diciendo? Que fue un error convertirme en Mariana Franco. La ejecutiva del Corporativo Montalvo. A ver, ¿de qué sirvió luchar por ser la mejor y llegar tan alto? Nomás para que me doliera más el zapotazo. Ay, deje de decir, Sonsalas. Ya va para dos años que llegó a la capital. Con el alba destrozada. Y con hartas ganas de triunfar. Como una heroína de telenovela. Así Vero lo dijo. Pues sí, pero me equivoqué. Me equivoqué. Margarita, ¿ha visto a Mariana o ha sabido algo de ella? No, licenciado. Bueno, si de casualidad le llega a hablar, dígale que se comunique conmigo. Que es muy urgente. Qué gusto verla por aquí, don Pilar. Gracias, Román. Vamos a quedarnos esta noche. Encárgate de lo necesario. Enseguida, señora. Sí, con permiso. Bienvenida, abuela. Hola, hola. Hola. Suficiente. Hola. Hola, abuela. Hola, princesa. Sofía, ¿por qué no le muestras la hacienda a Francisco? Ay, qué buena idea, abuelita. Claro. ¿Vamos? Claro que sí. Doña Pilar, con su permiso. Pase. ¿Qué quieres? Mira, te voy a mostrar primero la casa. Y luego podemos pasear... ¿Dónde está Rodrigo? Va a buscar a James para reclamarle su traición. ¿Cómo? Sí. Él era el único que sabía que Mariana Franco era gaviota. Y Rodrigo piensa que él adelantó con la familia. Así que fue a saldar cuentas. Pero sí, James. Es su mejor amigo. Rodrigo anda muy alterado, abuela. Ojalá y no tengamos que lamentar una tragedia ocasionada por las intrigas de la familia. ¿Verdad, abue? 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 Ah, doctor. ¿Cómo está Agassia? Yo sé que usted puede verla. Ha sufrido una neuralgia severa, pero con el medicamento estará controlada. ¿Y ya recubró la memoria? No, no. ¡Esta situación es desesperante! Agassia, Agassia tiene que recubrar la memoria. Solo así podrá denunciar los abusos de Melitón. Ese infeliz tiene que pagar por todo el daño que le ha causado. ¡Crispín! ¿Qué hable, Melitón? ¿Cómo estás? Mira, tú conoces a toda la gente del pueblo. Quiero de que corras la voz. Que estoy vendiendo mi rancho. Si me consigues un buen cliente, te doy tu comisión. ¿Y por qué te vas a deshacer de tu propiedad? Agassia, ya no me hallo en este pueblo. Con el dinero que me den, pienso largarme bien lejos de aquí. Y Agassia, esa se va conmigo. Es verdad que Rodrigo encendió la casita, pero lo hizo porque... Deja de justificar a tu hermano. Esta acción fue un arranque de irresponsabilidad. No, no, agüe, no lo veas así. Velo como una... Como una necesidad. Un exorcismo que tenía que hacer. Sí, abuela, fue beautiful. Salían por las ventanas fantasmas luminosos. Suficiente. Ok, ok. Hija, tenemos que lograr que Rodrigo vuelva a ser el de antes. Agüe, para que mi hermano vuelva a sentirse vivo, tenemos que hablarle con la verdad. ¿Cuál verdad? La única versión que todos ustedes tienen es la de Aarón. Y yo no creo en su palabra. Él y su dignísima esposaría en lo que fuera por evitar que Rodrigo y Gaviota vivan su amor. Porque les parece un riesgo para sus intereses. No, el riesgo es para Rodrigo. ¿O ya se te olvidó de qué clase de mujer estamos hablando? Un beso con James. Lo negó todo. Hasta renunció a su trabajo. Yo ya no estoy seguro de que fue él el que la delató. A lo mejor fue... Videgaray. ¿Cómo estás, abuela? ¿A qué debo tu visita? ¿Vienes a convencerme de que me regrese a la ciudad? ¿A correrme de la hacienda? ¿O arreglar mi matrimonio? Rodrigo. Venga, tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Sí? Sí, tranquilo. Bueno, y respecto a tu matrimonio, beso y olvídate. Ya, ya. Olvídate porque Isadora se fue de viaje. Dice que no quiere ya saber nada más de ti. Así es que no te va a volver a molestar. Ah, vine con Francisco de la Vela. ¿Lo recuerdas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy tu vecino. No sé si me recuerdes. ¿Del departamento? Ah, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Rodrigo, francamente estoy muy impresionado con esta magnífica hacienda. Sus muros me recuerdan al casillo de Bluá. Rodrigo. Abuela. Tengo que hablar contigo a solas. Cuando tu padre iba a salir para verse con su abogado, dos judiciales lo estaban esperando. Se lo llevaron preso. Sus acreedores lo demandaron por fraude. El juez ordenó el embargo de la fábrica. Congeló las cuentas del banco. ¿Puede ser? Pobre papá. Por más apagueada que se sienta, usted tiene que sacar fuerzas para salir adelante. ¡Como siempre lo ha hecho! Usted sé que es chistosa, Clarita. Mire nada más lo que marcó. Importante empresa exportadora de artesanías finas. Solicita ejecutiva bilingüe. Con experiencia en mercado internacional. ¿Verdad que ni me han dado a hacer? Aunque usted no sepa nada de artesanías, tiene inteligencia para aprender. ¡En un santiamén! No, pues, pues eso sí. Estas personas lo que buscan son los conocimientos y la experiencia. La experiencia la adquirió en el corporativo, ma. Usted ahí demostró que es muy abusada. Imagínese. Hasta llegó a gerente. Sí. Haría valer mi experiencia. Y a lo mejor, a lo mejor con un poquito de suerte y hasta me paguen mejor. ¿No? Oye, Gaviotita. Usted no ha pensado en hablarle a Margarita para saber qué tanto ha pasado en la oficina. ¿Pasado de qué? Pues, ¿qué han dicho de usted? ¿Qué se sabe del Rodrigo y todo eso? A ver, ¿usted quiere que me vuelva a enfermar? A ver, ¿para qué hago esa llamada? ¿Si ese traidor? Ese traidor está feliz en los brazos de su mujer. Mira, abuela, yo lo único que quiero saber es cómo fue que descubrieron a Gaviota. ¿Cómo? Eso no importa ahora, Rodrigo. Es que sí importa, abuela. Dale gracias a Dios que te libró de cometer una locura huyendo con esa mujer. Agradecele que te abrió los ojos a tiempo para saber quién era ella en realidad. Yo lo que quiero saber es quién se confabuló con la familia para traicionar. A mí me jugaron sucio. El primero en jugar sucio a la familia fuiste tú. ¿Pero yo por qué, abuela? Porque si aceptaste la dirección general de la empresa no fue por el bien de los Montalvo o por la memoria de tu abuelo. Lo hiciste para estar al lado de la Gaviota, encubriéndola y esperando el momento para huir con ella. Pero, abuela... Traicionaste la confianza de Isadora, una buena mujer que solo esperaba tu cariño. No tienes autoridad moral para cuestionarme a mí o a la familia. Mira, aquí lo que cuenta es el trabajo que yo realicé en el corporativo, ¿no? Lo hice muy bien. Entonces, ¿a qué vienen ahora esos reproches? Hijo, si estoy aquí es para pedirte que regreses por la gran labor que realizaste. Por la gran labor que realizaste.